Are you doing it? Give me one second, are you doing it wrong? Come on. Tienes que meter la boca completa, como si fuera un buzal. Mete la boca completa, apriétalo y enchupa para dentro. Tienes que tragártelo. Como si fuera una pompa. ¿Ya? Está bien, está bien. Está bien al mantecado ese... Pero te vas a poner el medio notadito si no... ¿Qué es la? Bueno, no lo hagas, no lo sé. No lo hagas todo, la botella completa, de momento. Es una botella en el website. Está en Europa. Ábrelo en Estados Unidos ahora, pero se puede conseguir en el website. Y para una franquicia de Puerto Rico, ¿cómo hacemos? Esto, pues te puedo regalar. Es con Orlando Mercedes, el dueño de la compañía. Dame, dame, ¿tú quieres una tarjeta? Para distribuirse. Llamé, llame tú en Facebook y yo te llamo. Cuídate mucho. Bye. Hasta luego. Sí, el nuevo vuelo. Gracias. 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 Gracias.